Música Vamos a empezar con un tutorial sobre la cerámica de cuerda seca. Desde el inicio hasta el final. Colocamos en el bizcocho el boceto, una vez que tenemos ya la cuerda seca, coger un pincel del tamaño que vayamos a hacer el tal este proceso y simplemente ir pintando justo la línea, que es lo que al final se llama cuerda seca. Este trazo impide que más adelante, cuando nosotros empecemos a dar el esmalte, el esmalte sobrepase esa línea. Música El bizcocho cubierto con la cuerda seca. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer el esmalte de acuerdo a esos colores que tenemos aquí. Son utilizables puros, totalmente puros, pero también se puede hacer mezcla menos en los rojos. Los rojos no se pueden mezclar porque se deterioran totalmente. Yo tengo los esmaltes hechos aquí, pero este es el esmalte, realmente el esmalte puro. O sea, este es el esmalte, es un polvo. Esta pera absorbe el color. Con mucha paciencia, pues utilizar el blanco. El color se queda justo en las paredes de la cuerda seca. Música Me gusta que los cielos tengan movimiento, que no sean unos cielos que sean blancos todos y que tengan a lo mejor un poquito de color, sino que tengan movimiento. Yo lo que hago es saturar el cielo de agua y le vamos a meter primero un blanco, pues va a rellenar unas partes del cielo. Y ahora le damos en las zonas altas donde puede entrar una nube. Utilizamos un azul claro, un azul medio en esta zona, soplarlo o moverlo. El esmalte se va moviendo de sitio y se van quedando esas zonas. Se mezcla el esmalte y se va matizando. Luego ya, una vez que cuece, pues se quedan esos matices de cielo que no se cortan. Esto se deja secar y una vez que está seco, pues ya podemos hacer todo lo demás. Música Biscocho completamente terminado del esmalte. Solo nos queda coger el bizcocho, colocarlo en uno de los soportes para meterlo en el horno. Ahí se queda metido en el horno, colocamos el colocado, bajamos y lo ponemos en marcha. Música Música Una vez que se rellene y se retoque, hay que volver a cocerlo a mejor temperatura y terminarlo. Música 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 Música